Estamos aquí en el Centro de Influencia de la ciudad de Guanare, de la Misión Venezolana de Portuguesa. Estamos aquí en el Centro de Influencia de la ciudad de Guanare, de la Misión Venezolana de Portuguesa, en el cierre de este programa evangelístico de la salud, donde estamos asistiendo a 1.222 personas durante esta semana que se está llevando a cabo la campaña evangelística y la semana de atención. Estamos atendiendo en el área de ginecología, odontología, medicina general, entrega de medicamentos, rehabilitación y el área también que tiene que ver de consejería en psicología. Mi área es el área de laboratorio y en esta oportunidad pues estamos ofreciendo a las personas que están asistiendo a nuestra campaña, en el marco de la campaña Perdona para Vivir, estamos ofreciendo exámenes de hematología, de urroanálisis y de coproanálisis. Y esperamos pues poder servir de esta manera a la comunidad en general. Estamos en este servicio de odontología en la jornada médico-misionera 2024. En este servicio esperamos atender a 50 personas diarias, donde haremos distintos tratamientos como extracciones, limpiezas, reparaciones y esperamos que todas estas personas puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús por medio de este servicio. Así que estamos contentos y agradecidos de tener esta oportunidad. Así que Dios les bendiga a todos los que nos apoyan en esta jornada.